¿Qué tal? Buen día a todos ustedes. ¿Qué tal, Carol? Buen día, buen día, Ani. Buen día, Fabiana. Buen día, Brenda. Buen día, Noemi. Buen día, Meredi. Buen día, Yesenia. Buen día, Ángela. Buen día, Xiomara. Buen día, Anderson. Buen día, Harold. Buen día, María. Buen día, Almendra. Buen día a todos ustedes. Bien, empezamos entonces con la clase de hoy. En esta ocasión, recuerden que vamos a hablar sobre los tipos de narradores espacio y tiempo. ¿Qué tal, Alexander? Buen día. Así que empezamos. Hablamos entonces sobre los tipos de narradores, algunos puntos esenciales sobre esta propuesta literaria. ¿Qué tal, Almir? Buenas tardes. Buen día, buen día a todos ustedes. Bien, primer punto. Cuando hablamos de tipos de narradores, primero hay que recordar un poco la diferencia de lo que es un narrador y un autor. Según la teoría narratológica, la narración es el proceso mediante el cual se construye un relato. La narración es el proceso mediante el cual se construye un relato a partir de los elementos que participan en la historia. Ya sea personajes, acción, tiempo y espacios. En este sentido, llamamos narrador al encargado de construir verbalmente el relato de la historia. Recuerda, el narrador es el encargado de construir verbalmente el relato de la historia. De todo esto, se concluye la importancia de estudiar los elementos constitutivos de la narración. Ya sea el narrador, los tipos de personajes, el tiempo de representación, el espacio y las acciones que se desarrollan en la historia. ¿Ya? Así que, vamos, empezamos con esta diferencia entre lo que es un narrador y lo que es un autor. El autor es la persona real quien organiza el texto, el creador que le da una forma determinada al libro. Ese es el autor, la persona real quien organiza el texto, el creador que le da una forma determinada al libro. Mientras que el narrador es la voz ficcional que enuncia el relato, aquel que cuenta lo que sucede en el texto. Y ahí te das cuenta la diferencia entre lo que es un autor y lo que es un narrador. O sea, autor y narrador no son lo mismo, recuerda. No son lo mismo. Tanto autor y narrador tienen su perspectiva distinta. El autor, por tanto, está en el mundo de lo real, ¿no? Está en nuestra dimensión, en el mundo de lo real. Mientras que el narrador está en el mundo de la ficción. En el mundo de la imaginación. Ya, por eso que tenga en cuenta esa diferencia entre la realidad y la ficción. Entre lo que se dice dentro de una historia y lo que se hace dentro de la realidad. Ya. Hay que tener en cuenta esa gran diferencia. Los puntos de vista del autor y del narrador no coinciden necesariamente. En algunas circunstancias quizá coincidan. Algunas, algunos puntos de vista, ¿no? Pero no siempre. Pues aunque tengan una ideología o perspectiva afín, son distintos. Entonces, recuerda, una cosa es el autor, aquel que está en nuestro mundo, ¿no? Por ejemplo, Dante, ¿no? Dante Alighieri. Vamos a escribirlo aquí. Ya recuerda, una cosa es Dante Alighieri, ¿no? El autor. Y otra cosa es el Dante Alighieri que se muestra, por ejemplo, en la Divina Comedia. Dante Alighieri, por ejemplo, en la Divina Comedia, ¿no? El poeta Dante, vamos a ponerlo así, que recorre el infierno, el purgatorio y el paraíso. ¿Qué sucede? Dante Alighieri compone una obra llamada La Divina Comedia. ¿Ya? Vamos a hacer un pequeño ejemplo, ¿no? Entonces, Dante Alighieri es aquel que compone la Divina Comedia, ¿no? Pero dentro de la Divina Comedia, que es una obra de Dante, se muestra al narrador, que es el poeta Dante, Dante Alighieri, ¿no? Que recorre el infierno, el purgatorio y el paraíso. ¿Aquí qué sucede? Sucede que, de pronto, en esta representación, Dante Alighieri y el poeta Dante, que es el poeta Dante Alighieri, estos dos elementos, dos... No son iguales, ¿no? Porque una cosa es Dante Alighieri como autor, ¿no? Y otra cosa es el poeta Dante Alighieri como narrador. Porque este poeta Dante Alighieri va a recorrer el infierno, el purgatorio y el paraíso. ¿Y qué sucede? Al recorrer esos espacios, ¿no? Nos muestra esta historia. Pero nosotros no vamos a pensar que, de pronto, este Dante Alighieri, autor de la Divina Comedia, ha pasado por el infierno, el purgatorio y el paraíso. ¿Por qué? Porque recuerda que es distinto el mundo de la ficción que el mundo de lo real. Aquí, en el mundo de la ficción, o en el mundo imaginario, se puede construir una serie de escenarios, ¿no? En cambio, en el mundo de lo real, no se puede construir escenarios libremente, ¿no? Por eso es que Dante Alighieri construye un mundo ficcional donde el propio Dante va a recorrer el infierno, purgatorio y el paraíso. ¿No? Ese es en el caso de autor y narrador tengan los mismos nombres, ¿no? Como en el caso de la Divina Comedia. ¿Ya? Otro ejemplo. No vamos a poner a Dante. Ahora vamos a poner a... Al autor de... Las cuitas del joven Werther, ¿no? Por ejemplo, en las cuitas del joven Werther, El autor es Geth. Pero quien cuenta la historia es Werther. Él es el narrador, Werther. Entonces, ¿Vamos a decir que Geth y Werther son iguales? No. Son distintos, ¿no? Son distintos, ¿no? Una cosa es el autor que construye en el mundo ficcional una historia donde Werther cuenta sus pericias, sus peripecias amorosas, ¿no? Hasta su suicidio, ¿no? En la obra de las cuitas del joven Werther. No son iguales, ¿ves? Son distintos, ¿no? Porque el narrador es aquel que enuncia el relato. Werther es aquel que cuenta la historia, ¿no? El que va a decirnos qué es lo que sucede en esta obra. Mientras que el autor, Geth, lo que está haciendo es organizando el relato, el texto, perdón, y le da una forma determinada del libro. Si el libro tiene cinco capítulos, si tiene diez capítulos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Bien. A ver. Dudas, preguntas aquí. ¿Qué? ¿Todo ok? ¿Se entendió? La diferencia entre lo que es un narrador y lo que es un autor. Por ahí dudas, preguntas. ¿Todo ok? Muy bien. Sí, el narrador está dentro de un texto, un texto épico, ajá, del género épico, pues, ¿no? Recuerda que el narrador construye, ¿no? Todo está, construye verbalmente el relato. Tienen en cuenta eso, vamos a los tipos de narradores. Recuerda que es un narrador, ¿no? Vamos ahora a los tipos de narradores. Tenemos dos, dos formas de clasificar, ¿ya? Los narradores que están fuera de la historia que narra y los narradores que están dentro de la historia que narra. ¿Ya? Siempre tenga en cuenta eso. Los que están fuera de la historia y los que están dentro de la historia que se narra. Los que están fuera se le llaman narrador, no personajes. Como están fuera de la historia, no van a ser personajes de ese desarrollo de la acción. En cambio, los que están dentro de la historia que se narra van a ser personajes dentro de su historia. Por eso se le llama narrador-personaje. ¿Ya? Los que están fuera de la historia son dos, el omnisciente y el objetivo. Como son narradores que están fuera de la historia que se narra, estos narradores no participan en la historia. Estos narradores no participan en la acción. Lo que hacen solamente es narrar, contar desde un punto alejado los acontecimientos. El narrador omnisciente, ¿qué hace? Narra la historia en tercera persona y tiene el poder de saber todo lo que siente, lo que piensan los personajes. También sabe el pasado, el pasado, el presente y el futuro de la historia. O sea, conoce al detalle todo lo que ocurre en la historia. O sea, es un narrador que tiene mucho poder. Un poder absoluto en la historia, ¿ya? A ese se le llama el narrador omnisciente. Este narrador se ha utilizado desde la época antigua. O sea, es un narrador tradicional. Lo puedes encontrar en... La Iliada, por ejemplo. Lo puedes encontrar en obras como... Don Quijote de la Mancha. El mío sí. Entre otros. Entonces recuerda... Narrador omnisciente. Un narrador que lo sabe todo, pasado, presente y futuro. Es un narrador, como les decía, un narrador tradicional. Un narrador que se ha utilizado desde mucho tiempo, ¿no? Por eso se le llama narrador tradicional. El narrador objetivo, a diferencia del omnisciente, el objetivo describe con detalle las acciones sin interiorizar en la subjetividad de los personajes. O sea, el narrador objetivo no tiene el poder que tiene el narrador omnisciente, ya que el objetivo no puede, por ejemplo, saber lo que siente y lo que piensan los personajes. Puede intuir, quizá, pero no va a ser cierto o no va a tener una certeza, ¿no? Como sí lo tiene el omnisciente. Por eso que el narrador objetivo lo que hace es describir con lujos de detalles, ¿no? Todo lo que está ocurriendo alrededor. No puede tampoco adelantarse a los hechos, porque el narrador objetivo no tiene esa fuerza del narrador omnisciente. Y si sabe algo del pasado, lo sabe porque el personaje ha logrado mencionar, o en el transcurso de esta historia se ha logrado identificar ese pasado. Pero más allá de eso, no puede mostrarnos más el narrador objetivo. Ya, recuerden eso. El narrador objetivo muchas veces se utiliza en las novelas realistas. Claro, el narrador objetivo también puede mostrarse en las novelas realistas y en tercera persona. Ajá. Ese es el narrador en tercera persona. Efectivamente. Efectivamente. Bien, a ver, hasta aquí. ¿Se entendió estos dos tipos de narradores? Sí. Muy bien. Vamos ahora con los narradores que están dentro de la historia que se narra. Antes de ello, a ver, por acá Jonathan nos dice, profesor, ¿qué es el narrador parcialmente omnisciente? Lo que sucede es que no hay un narrador parcialmente omnisciente. O es omnisciente o no lo es. No existe el narrador parcialmente omnisciente. Porque recuerda que el omnisciente lo sabe todo. Entonces, aquel narrador que no puede conocer el todo de las circunstancias o el proceso, entonces no es un narrador omnisciente. Puede ser un narrador objetivo. Sí, el narrador omnisciente es el narrador tradicional. ¿Por qué se le llama así? Porque es el narrador que se ha utilizado desde la época antigua. Lo puedes encontrar en los mitos, lo puedes encontrar en las leyendas, lo puedes encontrar en obras como la Iliada. Entonces, es un narrador que se utiliza con mayor frecuencia dentro de la obra. Por eso que no hay narrador parcialmente omnisciente, parcialmente objetivo. No hay narrador parcialmente protagonista o parcialmente testigo. No hay ese tipo de narrador. Y por acá nos pregunta Jairo, ¿en toda obra sí o sí va a haber narrador o no necesariamente? ¿En toda obra del género épico? Sí. ¿En toda obra que pertenece al género épico? Sí. ¿No? En otras obras que no son parte del género épico, no. Por ejemplo, en obras líricas no vamos a encontrar narrador. En obras dramáticas, o sea, obras que pertenecen al género dramático, el teatro, no vamos a encontrar narrador. Pero obras que pertenecen al género épico, como las novelas, los cuentos, los mitos, las leyendas, las fábulas, las epopeyas, los cantares de gesta, todas estas especies de género épico, sí, encontraremos narrador. A ver, por acá nos dice Nixon, profesor, el narrador objetivo solo relata lo que pasa. Sí, el narrador objetivo solamente relata lo que observa y lo que está sucediendo y lo que conoce en ese momento. O sea, el narrador objetivo está limitado porque el narrador objetivo no puede saber lo que ha de suceder. O sea, no es como el omnisciente que se pueda adelantar a los hechos. ¿No? El objetivo solamente va a transcurrir los acontecimientos, puede mencionar algunos hechos del pasado, pero no puede el objetivo de pronto reflejar lo que acontecerá. Porque ya tendría un cierto poder. Y entonces ya no sería un objetivo, sino sería un omnisciente. Y por acá Demendra nos menciona, ¿se puede decir al narrador clásico, al omnisciente? Claro, también se le puede decir, es un narrador clásico, en el sentido que es un narrador que se ha utilizado con mayor frecuencia desde la época antigua, ¿no? Pero normalmente se menciona narrador tradicional o narrador omnisciente, ¿no? Más que clásico, ¿no? Pero también se le puede señalar así, siempre y cuando se entienda por clásico, ¿no? Por la antigüedad y por no pasar de moda y todo lo demás, ¿no? Por utilizarse hasta la actualidad. Pero se trata de no utilizar un narrador clásico porque muchos pueden confundirse que es un narrador que se utiliza solamente en la literatura clásica, por ejemplo, ¿no? O al clasicismo, entonces ahí puede haber una confusión. Por eso que se opta por llamar narrador tradicional, ¿no? Muy bien. A ver, ahora, vamos entonces con otros tipos de narradores, ¿ya? A ver, por allá no se dice Jeanette, claro. Recuerda que uno de los estudiosos sobre la narración, a una rama del estudio de la literatura, esta es la narratología, ¿no? El estudio de la configuración de la narración, donde encontramos los tipos de narradores, ¿no? Entre otros, ¿ya? Entonces, Gerard Jeanette, ¿no? Él va a realizar, ¿no? Esta clasificación. Por eso que encontramos estos tipos de narradores. Incluso Jeanette hace otra, una serie de clasificaciones más todavía, ¿no? Por ejemplo, él habla también sobre el autodiegético, ¿no? Luego también habla de lo extradiegético, ¿no? Lo intradiegético, lo metadiegético, ¿no? O sea, hace una serie de clasificaciones. Roland Barter también, por ejemplo, es otro. Todorov, ¿no? Son los autores que están vinculados a esta clasificación de narradores, ¿no? Sí. El narrador que aparece, ¿no? Es el omnisciente. Por eso que es el narrador tradicional. Por eso que es el narrador que aparece desde la época, como les decía, ¿no? Desde los mitos, desde las leyendas, ¿no? Aparece este tipo de narrador. Y no solamente el omnisciente. También el narrador protagonista, ¿no? O testigo. Que son los narradores que van a aparecer también junto con el narrador omnisciente, ¿no? Pero el narrador omnisciente va a ser como el Génesis, ¿no? Que es el tipo de narrador que se utiliza desde épocas antiguas, ¿no? En los mitos, por ejemplo, ¿no? En los mitos se hablaba de este tipo de narrador, ¿no? Bien, a ver. Siguiente. Dentro de la historia que se narra, narrador personaje. El narrador protagonista. Bien. El narrador protagonista, con su mismo nombre lo dice, va a narrar en primera persona y cuenta lo que le pasó o le está pasando. El narrador protagonista, recuerda, ya es el personaje central de la historia. Cuenta la historia desde su perspectiva. Desde su punto de vista, ¿no? Y los acontecimientos van girando en torno a él. O los acontecimientos van a generarse a través del accionar del personaje principal o recaerán en el personaje principal. Por eso que es el narrador protagonista. El narrador testigo, ¿ya? Narra lo que observó y lo que le contaron. Y aquí vamos a ver una diferencia. ¿Ya? Aquí vamos a encontrar una diferencia. ¿Por qué? ¿Cómo podemos diferenciar entre un narrador protagonista y un narrador testigo? Ambos pueden narrar en primera persona. ¿Ya? La diferencia está en el punto de vista, ¿no? Muchas veces los acontecimientos que se narran recaen en uno mismo. O sea, recaen en el protagonista. Y por tanto, sabemos que es un narrador protagónico. Cuando recaen en otro personaje, en otro ser que no esté narrando, ¿no? Es un narrador testigo. Ya, recuerden eso. Tenemos, por ejemplo, en el caso del narrador protagonista, el lazario de Tormes. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama el lazario de Tormes? Mi nombre es Lázaro de Tormes, dice, ¿no? Empieza a contar la historia, ¿no? Él está contando su historia. Es protagonista de su historia. Recae los acontecimientos en él. Va contando cómo se... Va a ser dejado por su madre al servicio del ciego y sus demás amos. ¿Cómo se va a casar? ¿Cómo su esposa le va a ser infiel con su amo el arcipestre? Todo eso en el lazario de Tormes. ¿Quién está contando? Lázaro. Narrador protagonista. En la escuta del joven Werther, el autor Geth, aquí estamos observando cómo Werther va contando todas sus peripecias amorosas, su desdicha, a su amigo Guillermo. ¿Cómo conoce a Charlotte? ¿Cómo de pronto se va enamorando perdidamente de ella a tal punto que no puede vivir sin ella, ¿no? Ella se casará con Alberto. Werther estará destrozado, ¿no? Recuerda que se despedirá de Charlotte y luego se suicidará. ¿Quién cuenta la historia? Werther. O sea, narrador protagonista, porque gira en torno a él. En cambio, narrador testigo, ¿ustedes recuerdan, por ejemplo, la historia del caballero Carmelo? ¿Sí o no? ¿Recuerdan ustedes el caballero Carmelo? ¿Qué sucede en el caballero Carmelo? ¿Qué sucede en el caballero Carmelo? ¿Quién cuenta la historia? ¿Recuerda? El narrador que cuenta la historia en el caballero Carmelo ya no es el protagonista, ¿sí o no? Porque el protagonista es el gallo Carmelo. Entonces, ¿quién es el narrador aquí? El hermano menor de Roberto. Roberto es aquel que trae, recuerda, al gallo. El Roberto trae el gallo a la familia porque era un regalo del padre, ¿no? Y uno de sus hermanos menores es el narrador que cuenta toda esta historia, ¿no? ¿Y qué sucede? Sucede que de pronto el gallo Carmelo se convertirá en un referente, ¿no? de la infancia del narrador. ¿Ya? No nos dice el nombre del narrador, ¿no? No nos dice el nombre del narrador, ¿ya? Pero sabemos que es el hermano menor de Roberto, ¿no? Roberto es aquel que trae el gallo Carmelo. Entonces, quien cuenta la historia es este personaje, ¿no? No es el protagónico porque Carmelo es el protagónico y por eso que estamos ante un narrador testigo. Un narrador testigo. ¿Ya? Porque si fuese un narrador protagonista quien contaría la historia entonces sería Carmelo, ¿no? Pero no estamos ante una historia así. ¿Ya? Muy bien. Entonces, el narrador testigo narra lo que observó, lo que le contaron, ¿no? Y recuerda que no es el protagonista de esta historia. ¿Ya? Ah, y por ahí me estaban indicando sobre Crimen y Castigo, ¿no? Antes de pasar a la siguiente diapositiva. Crimen y Castigo, el narrador que cuenta esta historia, ¿ya? No es el protagonista en sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Sucede que lo que hace el narrador omnisciente, ¿ya? El narrador omnisciente lo que está haciendo es visualizar el pensamiento de los personajes. En el caso de Crimen y Castigo, este narrador logra insertar el pensamiento de los personajes. En este caso, el pensamiento de Rodión. Por eso que nosotros podemos saber lo que está pensando Rodión. ¿Pero quién conoce todo esto? El omnisciente. Porque si fuese un narrador protagonista, por ejemplo, ¿no? Si fuese un narrador protagonista, estaríamos desde la perspectiva de Rodión contando toda la historia, ¿no? y entonces momentos donde el protagonista no está presente, como por ejemplo la conversación entre Dunia y Sibridalov, no se hubiese sabido, ¿no? Solamente el narrador protagonista, si fuese Rodión, estaría indicando cosas muy vagas de esta conversación entre Dunia y Sibridalov, ¿no? Pero como es un narrador omnisciente, podemos conocer lo que sucede en esta conversación entre Dunia y Sibridalov, entre Razumik y Dunia, ¿no? En la obra La metamorfosis de Frank Kafka, ¿qué tipo de narrador creen ustedes que se ha utilizado? Exacto. El narrador omnisciente. Después de un sueño intranquilo, cuando Gregorio Samson se despertó, se vio convertido en insecto, dice, ¿no? Un narrador omnisciente. Algunos ejemplos. Cien años de Soledad de García Márquez Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aurelino Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de veinte casas de barro y cañabraba construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalar con el dedo. ¿Qué sucede aquí? Estamos observando la presencia de un narrador que está contando la historia pero este narrador te das cuenta que está utilizando su conocimiento y es un conocimiento vasto. ¿Por qué? Porque sabe lo que va a suceder muchos años después te están disipando que más adelante de la historia el coronel Aurelino Buendía estará frente a un pelotón de fusilamiento y también te dice que en ese instante que es un futuro en un futuro cercano en ese instante de ese futuro cercano el coronel Aurelino Buendía recordará un pasaje de su vida aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. O sea, el narrador sabe con precisión que en ese momento decisivo frente al pelotón de fusilamiento el coronel va a recordar algo de su pasado. O sea, conoce lo que va a recordar el personaje. Ahí te das cuenta el poder que tiene este narrador. Por eso que estamos ante un narrador omnisciente. ¿Ves? Te das cuenta cómo se puede conocer qué tipo de narrador está presente en las obras. Narrador omnisciente entonces. Siguiente. Narrador protagonista. Este es en la escuita del joven Werther de Goethe. A ver, acá nos menciona Charlotte o Carlota dependiendo de la traducción. no ve ni sabe que prepara ella misma un veneno mortal para los dos y yo. Aquí ya estamos observando la huella de la inserción del personaje, narrador personaje. ¿Ya? Y yo apuro con fuerza la copa fatal que me ofrece. Ahora, miren, hasta este momento Carlota no ve ni sabe que prepara ella misma un veneno mortal dar para los dos. Hasta este momento podría ser un narrador omnisciente, ¿no? Un narrador en tercera persona, ¿no? Porque está señalando algo que no está dentro el personaje protagónico. Pero cuando dice y yo apuro con fuerza la copa fatal que me ofrece, o sea, ella, Charlotte o Carlota me ofrece, entonces ya estamos dándonos cuenta que no es un narrador omnisciente porque ya está dentro de la historia. Sabemos que es un personaje dentro de la historia. Por eso que ya no puede ser omnisciente, puede ser personaje protagónico o testigo. Y luego nos damos cuenta que todo gira en torno a este ser, ¿no? O sea, ella está presente porque genera algo, su presencia genera algo en él, ¿no? No ve ni sabe que prepara ella misma un veneno mortal para los dos y yo apuro con fuerza la copa fatal que me ofrece, ¿no? O sea, recae sobre él la historia. ¿Por qué le está ofreciendo a quién? A él. ¿Qué significa el aire de bondad con que a menudo me mira? ¿Quién está mirando? Charlotte o Carlota. ¿A quién? A él. ¿Ves? Recae sobre él. A menudo no. Algunas veces, algunas veces me mira porque se muestra complacida al notar el efecto que su vista me provoca a pesar mío. ¿Qué causa reconoce la compasión que revela con los ojos? ¿Compasión sobre quién? Sobre él. Entonces, nos damos cuenta que la historia recae sobre el personaje Werther, ¿no? O sea, Werther está contando la historia y esa historia recae sobre él. Narrador protagónico. ¿Cómo encontramos un error testigo? La diferencia con el protagonista, mira, si se piensa en que Holmes, mira, está diciendo un personaje como en el anterior se mostraba a este otro personaje, ¿no? ¿Ya? Pero recuerda que al final todo giraba en torno a él, ¿sí o no? Y no a Charlotte o a Carlota, ¿no? Aquí, si se piensa en que Holmes permaneció ejerciendo activamente su profesión, ¿la profesión de quién? De él, ¿cierto? Por espacio de 20 años y que durante 17 de ellos se me permitió. Ya, aquí está la inserción de la primera persona, ¿no? Se me permitió. Entonces, sabemos que es un narrador en primera persona, está contando la historia, es parte de la historia, entonces, vemos, ¿se me permitió cooperar con quién? Con él, ¿quién es él? Y llevar el registro de sus hazañas, ¿hazañas de quién? De él. Se comprenda fácilmente que dispongo de una gran masa de material, ¿masa de material de quién? ¿Del registro de quién? ¿De quién? ¿De la profesión de quién? De él. Mi problema ha consistido siempre en elegir, elegir que esta gran masa de material, ¿no? ¿De la actividad de quién? De Sherlock Holmes. No de descubrir. ¿Ves? Todo está recayendo no sobre el que cuenta la historia, sino sobre este personaje que hace referencia a la historia. Quien cuenta es Watson en este momento, ¿no? ¿Ya? Y lo que recae no es en Watson, sino en Sherlock Holmes. Entonces, estamos ante un error testigo. Bien. Preguntas, dudas, hasta aquí. ¿Por ahí alguna duda, alguna pregunta? Hasta este momento ¿todo ok? ¿Se entendió? Todo claro, ¿no? Vamos a encontrar también otras formas de narración. ¿Ya? ¿Se puede narrar en primera persona, en segunda persona o en tercera persona? ¿No? Si se narra en tercera persona se está desarrollando a través de él, ellos, ¿no? Él, ella, ellos, ellas, ¿no? En segunda persona tú, ustedes, vosotros, primera persona, yo, nosotros, ¿no? Pero también podemos encontrar aparte de esta forma de narrar, se puede contar la historia de forma cronológica. o sea, una narración lineal y cronológica. Ahora, cuando hablamos de narración cronológica, quiere decir que no hay una ruptura en el tiempo, ¿ya? O sea, la historia sigue, ¿no? y no vamos a encontrar ruptura del tiempo. Por eso dice el orden del discurso sigue el orden de la historia. Tenemos la narración circular. circular. En el caso de la narración circular, el texto se inicia y acaba en el mismo punto. ¿Ya? Recuerden eso, la historia, ¿no? Aparece y recae en el mismo punto. por ejemplo, este autor García Márquez, muchas de sus obras de García Márquez se ven presentados, ¿no? A través de este tipo de narración, la narración circular. ¿Ya? Bien. Y la narración múltiple, cuando más de una voz narrativa desarrolla la historia. Más de una voz narrativa, recuerda, se va desarrollando en la historia. Bien. Por ejemplo, en el caso de La ciudad y los perros, ¿no? De Mario Vargas Llosa se utiliza este tipo de narración. Muy bien. Ajá, exacto. Ah, por ahí también me preguntaron, ya respondieron por aquí qué tipo de anime es, ¿no? Sí, muy bien. A ver, narración múltiple se utilizaba, por ejemplo, en la obra de William Faunler. ¿Ya? En las obras de William Faunler se utiliza este tipo de narración múltiple. A partir de ese momento es lo que se utiliza, a partir de la vanguardia. Muy bien. Entonces, podemos encontrar diferentes tipos. Por acá también Jonathan nos menciona a Mario Vargas Llosa, claro. Por ejemplo, Mario Vargas Llosa utiliza constantemente la narración múltiple, ¿no? porque él proviene de la narrativa contemporánea que se nutre de la vanguardia, se nutre de autores como William Faunler, autores como el Ulises, es una obra de James Joyce, donde se utiliza el monólogo interior, por ejemplo, ¿no? La siguiente clase, ahora vamos a ver, sí, la siguiente clase vamos a hablar también de técnicas narrativas, de técnicas literales. Ahí vamos a mencionar, por ejemplo, el uso del flashback, el uso del monólogo interior, entre otras técnicas. ¿Ya? La narración cronológica quiere decir que una historia empieza en un punto determinante, ¿no? ¿Ya? Y la historia continúa, avanza, avanza, hasta finalizar, ¿no? Y el tiempo no varía, el tiempo continúa, avanza, no hay una ruptura en el tiempo, por eso que se le llama narración cronológica o narración lineal, ¿no? A eso se le llama narración cronológica, que el tiempo se va desarrollando juntamente con los acontecimientos. O sea, el tiempo va avanzando juntamente con los acontecimientos y no hay ruptura. O sea, aquí no hay saltos al futuro, no hay saltos al pasado, porque si hay saltos en el tiempo, ya no sería una narración cronológica. La Iliada es una narración lineal y cronológica, porque en la Iliada no hay saltos en el tiempo, ¿no? El narrador sigue los acontecimientos desde que Aquiles se enfrenta verbalmente con Agamenón por la cautiva Criseida y luego por Criseida, hasta que el cuerpo de Héctor llega a Troya y se realizan los funerales de Héctor. O sea, la historia sigue, ¿no? Toda esa línea hacia ese punto. Claro, no hay ruptura en el tiempo, no hay ruptura en el tiempo. Puede estar dividido en 24 capítulos, ajá, no hay retroceso, no hay avances premeditados, no. Por ejemplo, lo que vimos en Cien Años de Soledad, Cien Años de Soledad no puede ser una narración cronológica, porque dice muchos años después frente al pelotón de fusilamiento el coronel abrileno había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Ahí nos estamos dando cuenta que el narrador que hace salta al futuro, retorna al pasado y luego llega al presente, ¿no? Entonces ahí te das cuenta que varía en el tiempo y no es una narración cronológica. Entonces ahí estamos ante una narración no lineal, como por ejemplo en la obra de García Márquez. Y la narración circular sería en la Odisea. Sí, en la Odisea cuando Ulises o también llamado Odiseo cuenta al rey Alcino todas sus aventuras, él está en este presente, ¿no? Feacia. Y estando en Feacia parte de su historia, ¿no? De lo que le sucedió en Troya, ¿no? Y poco a poco va desarrollando la historia hasta llegar al mismo punto donde está en Feacia y la historia luego avanza, ¿no? O sea, da un elemento circular, ¿no? Y por acá nos dice Nicole, hay algunos libros que un capítulo es el presente, el otro capítulo es el pasado, se le considera como flashback eso o en algún tipo de narración. Si son capítulos, no necesariamente se le considera flashback, pero sí se le considera ahí una narración, una fragmentación del discurso, ¿no? Un juego con el tiempo. ¿Cuándo se da el flashback? Cuando la narración se está desarrollando, estamos en este presente narrativo y en ese momento de la narración se quiebra y se da un salto al pasado, ¿ya? y bruscamente retorna al presente y la historia sigue avanzando, ¿no? Entonces, ahí sí hay un flashback, pero cuando un capítulo, el primer capítulo está en el presente, el segundo capítulo en el pasado, ahí ya no hay un flashback, ahí lo que hay una fragmentación del discurso, ¿no? Hay un juego con el tiempo, nada más. Claro, si hay una ruptura en el tiempo, si hay un flashback, ya no sería cronológica, ¿no? porque recuerdan que la narración cronológica es como la que nosotros estamos realizando, ¿no? O sea, nuestra existencia es lineal y cronológica, porque nuestra existencia, nosotros no podemos ir al pasado, nosotros no podemos ir al futuro, ¿no? sino a través del recuerdo podemos de pronto vivir un poco el pasado, pero a través del recuerdo, pero estamos en el presente todavía, ¿ves? O sea, no podemos saltarnos al tiempo, cortar el tiempo, dar un salto al pasado, volver al presente, eso no podemos hacer. Y cuando eso sucede en la historia, en la narración, ya sería una narración no lineal. La narración cronológica es lo que nosotros en cierta medida también, imagínate si nosotros fuéramos personajes dentro de una historia, esa historia estaría contándose de forma cronológica. En la narración circular, recuerda que la historia se desarrolla en un punto, la narración circular, ¿no? Los avances, el acontecimiento se está desarrollando así, de forma lineal, ¿no? Imaginemos, y en un punto determinado, ya, el narrador cuenta un hecho del pasado, ¿no? Al pasado. Va contando otros episodios, va contando otros episodios para llegar al presente, va contando otros episodios y recuerda, llega al punto donde inició esta historia y luego avanza. Ya, aquí estamos ante una narración circular o de pronto la historia empieza, el capítulo número uno empieza aquí, ¿no? En este punto, el capítulo número dos empieza aquí, el pasado, el capítulo número tres de pronto empieza aquí, el capítulo número cuatro avanza hasta el inicio de la obra y la obra justo termina el capítulo número cuatro, la historia termina justo en el punto número uno. Ya, eso es una narración circular. Esa es una narración circular. crónica de una muerte anunciada se presenta aquí. ¿Ya? En crónica de una muerte anunciada ahí está la viva imagen de la narración circular. ¿Ya? Por ahí también me habían dicho sobre el corazón delator, creo, ¿no? Si por ahí no leí bien o sí, a ver, vamos a ver. A ver, narración cronológica ya respondí, el uso del flashback también. Sí, Jairo nos mencionó justo el corazón delator. A ver, en el corazón delator el narrador empieza a contar, ¿no? Cómo de pronto, bueno, el narrador está en un lugar determinado y empieza a decir cómo de pronto se le ocurrió una idea descabellada como ello, ¿no? Y empieza a relatar el suceso aquí está en el presente retrocede y luego llega al punto donde confiesa su crimen. ¿Ya? Entonces estamos ante una narración circular, ¿no? Sí, la narración circular su mismo nombre lo dice, ¿no? Parte en un punto decisivo de la historia o la historia empieza en ese punto, retrocede, ¿no? Da otras circunstancias y llega al mismo punto. ¿Ya? Esa es la narración circular que muchas veces se va manifestando. A ver, por acá nos dice Alex, profesor, en ese anime en los capítulos retroceden al pasado y vuelven al presente que se le considera. A ver, dependiendo, dependiendo, si la narración aunque en el anime ya sería más visual, a ver, si en esos pasajes justo en la historia, en un momento determinado, hay un flashback, quiere decir que la narración rompe el suceso, se muestra imágenes del pasado y retorna bruscamente al presente, eso es flashback. Pero si de pronto la historia se quiebra en un momento determinado, ¿no? ¿Ya? Y luego la narración va al pasado y ese pasado se convierte en el presente narrativo que dura mucho tiempo y luego de ese momento hay un salto al presente, eso sería una fragmentación del discurso. No, Jonathan, la narración circular no es lo mismo que el raconto. ¿Por qué? Porque el raconto, ¿ya? El raconto es el recuerdo de un personaje, o sea, el personaje recuerda un hecho del pasado y retorna poco a poco al presente, mientras que la narración circular, el narrador hace un giro y por tanto aquí sucede una serie de circunstancias que repercuten a más de un personaje. Por eso que en el raconto es la retrospección de un personaje y sus recuerdos. En la narración circular es la narración que empieza a retroceder y por tanto los hechos que motivarán a muchos personajes a cometer diferentes acciones generará un hilo conductual que es distinto al raconto. ¿Ya? Por eso que es distinto. Una cosa es el raconto y otra cosa es la narración circular. En el raconto en la narración circular la narración es el que va al pasado la narración en sí. Por eso que hay una gran diferencia entre el raconto y la narración circular. ahora ¿qué sucede? Hay racontos que utilizan ese recurso ¿no? ¿Ya? Pero no siempre todo raconto ya todo raconto necesariamente muestra esa narración circular ¿no? ¿No? Por ejemplo yo puedo hacer una narración circular donde diferentes personajes se van mostrando ¿no? Pero no puede ser un raconto ¿no? En cambio Odiseo cuando cuenta la historia es su retroceso ¿no? Su raconto pero lo hace de una forma circular ¿no? Pero hay otras historias donde por ejemplo en Crónica de una muerte anunciada ¿no? es una narración circular pero no está presente el raconto ¿ves? Por eso que hay una gran diferencia entre esos dos Bueno aquí está en primera segunda o tercera persona ¿qué dicen ustedes? ¿no? y por ahí que nos están preguntando a ver a ver a ver a la digresión ya la digresión es otro recurso ya dentro de la narración por ejemplo el personaje X está hablando sobre un tema y un momento determinado evoca otro tema digresión y vuelve al tema inicial ¿no? digresión la misma historia diferente perspectiva diferente uso ¿qué tipo de narración sería? ¿primera en segunda o en tercera persona? mira caminan juntos sonríen y en el fondo sabes que este será el último día que puedas ver su sonrisa ella se detiene te pide descansar un rato tú le sonríes ella te agarra de la mano y dice que puede leer tu destino tú vuelves a sonreír y al verla le informas que tu destino está frente a tus ojos ella se sonroja hay un silencio sus manos se alejan y una vez más la sonrisa se vuelve cómplice y en el fondo tú sabes que este será el último día que puedas ver su sonrisa ella se detiene te pide descansar un rato tú le sonríes ella te agarra de la mano y dice que puede leer tu destino tú se centra en la segunda caminamos juntos nosotros caminamos juntos tú y yo nosotros sonreímos nosotros y en el fondo se en el fondo yo se entonces está en primera persona ¿ves? primera persona te detienes me pides descansar un rato yo te sonrío me agarras de la mano y me dices que puedes leer mi destino vuelvo a sonreírte y al verte te informo que mi destino está frente a mis ojos primera ¿no? y aquí sería en tercera y en el fondo él sabe que está que este será el último día que pueda ver su sonrisa de ella ¿no? él y ella caminan juntos ellos entonces ¿no? tercera persona segunda primera tercera segunda primera tercera ¿no? bien te das cuenta cómo se desarrolla la historia ¿no? es la misma historia los mismos personajes la misma acción solamente que cambia ¿no? la perspectiva de la primera de la segunda o la tercera lo mismo pasará si de pronto quieres utilizar un narrador omnisciente o un narrador protagonista un narrador objetivo un narrador testigo ¿no? cambiará también un poco ¿no? el el desarrollo de la historia ¿no? ¿ya? entonces ahí te das cuenta cómo puede cómo puedes diferenciar ¿no? esta fórmula estas formas de desarrollo ¿ya? bien los espacios del relato toda historia está contada en un espacio específico ¿sí o no? aunque los espacios pueden variar de acuerdo a la extensión de la narración no necesariamente el espacio que se muestra al inicio va a ser el espacio que finalice la historia ¿no? porque los personajes pueden avanzar ¿no? a lo largo de estos sucesos y podemos encontrar una serie de lugares en el caso de la metamorfosis la historia empieza en el punto donde Gregorio Samsa despierta de un sueño y se convierte en insecto el espacio es la habitación de Gregorio Samsa pero poco a poco el narrador va mostrando otros espacios otros escenarios ¿no? por ejemplo la sala ¿no? donde está la familia ¿no? entonces va mostrándonos algunos espacios ¿no? pero en ocasiones como Don Quijote de la Mancha ¿no? se observa de pronto el espacio que es la finca de Don Quijote la Mancha ¿no? va también a Sierra Morena entre otros espacios va a Barcelona abunda los espacios ¿ves? es el conjunto de componente físico que sirve en el escenario para la acción y movimiento de los personajes lugares geográficos interiores decoraciones objetos etcétera el espacio de un relato se determina inicialmente a partir de la situación de denunciación del narrador aquí desde donde se narra luego puede aparecer otros espacios en el transcurso de la historia el desarrollo argumental ¿no? como te decía podemos encontrar una serie de espacios ¿no? ahora los espacios son significativos sí en muchas de las obras estos espacios pueden representar algo ¿no? o sea pueden representar algún elemento algún tema que se esté desarrollando en la historia en la obra la metamorfosis por ejemplo el cuarto de Gregorio Samsa la habitación de Gregorio Samsa representa este espacio representa la soledad la marginación porque recuerda que a Gregorio Samsa lo van a desplazar de la casa ¿no? y solamente va a estar en el cuarto solamente va a estar en la habitación de Gregorio Samsa no va a salir de ese lugar y cuando sale su padre recuerda que le tira manzanas ¿no? la hermana va corriendo y cierra la puerta para que Gregorio no pueda salir ¿no? entonces el espacio es un espacio cerrado que ese espacio cerrado representa ¿ya? la soledad el aislamiento la degradación ¿no? entonces podemos encontrar por ejemplo espacios abiertos espacios cerrados espacios rurales espacios urbanos ¿ya? en la escuta del joven Werther Werther es un personaje que va a transcurrir o sea la historia va a transcurrir muchas veces en la casa de Charlotte en su habitación ¿no? Werther escribiendo sus cartas ¿no? en alguna que otra participación con la multitud ¿no? pero la gran parte de sus historias o sea la gran parte de los escenarios van a ser espacios cerrados pero eso no quiere decir que en la escuta del joven Werther no se muestra espacios abiertos sí se muestra espacios abiertos pero sobresalen los espacios cerrados lo mismo pasa por ejemplo en la ciudad de los perros ¿no? en la ciudad de los perros el colegio militar Leóncio Prado ese colegio representa un espacio cerrado pero fuera del colegio Leóncio Prado hay espacio la representación de los espacios abiertos las calles de Lima por ejemplo ¿no? los espacios abiertos en el mundo es ancho y ajeno la comunidad de Rumi es un espacio abierto la hacienda de Humay que es la hacienda del del gamonal Álvaro Menábar es un espacio cerrado ahora ¿qué significa espacios abiertos espacios cerrados profesor? los espacios cerrados se constituyen a partir de la reducida posibilidad de desplazamiento y acción así como la escasa posibilidad de comunicación con otros espacios mientras que los espacios abiertos están vinculados a la posibilidad de desplazamiento y presentan diversas diversidad en su configuración en la Iliada ¿qué crees tú? ¿sobresalen espacios abiertos o espacios cerrados en la Iliada? estamos en un contexto de guerra espacios abiertos claro sobresalen los espacios abiertos ¿ves? a eso lo llamamos espacios abiertos o espacios cerrados y también encontramos espacios urbanos o rurales espacios rurales están vinculados al campo y no presentan aglomeraciones de edificaciones los urbanos agrupaciones de edificaciones que sirven de vivienda a personas que pertenecen a diversas clases sociales mira edificaciones que sirven de vivienda puede ser una choza puede ser un edificio de cinco pisos puede ser un rascacielo ¿no? puede ser de pronto un asentamiento humano entonces ahí encontramos espacios urbanos ¿no? sí en el caso de Don Guijos de la Mancha hay más espacios rurales dependiendo si está aquí urbano puede ser ahora profesor en los espacios rurales hay una puede haber una casa de madera una casa de cemento etcétera etcétera no interesa cómo esté lo que recuerda es que si está vinculado al campo a la naturaleza ¿ya? y no presenta muchas aglomeraciones rural si está vinculado a lo urbano ya no está vinculado a la naturaleza por tanto está vinculado más bien a la tierra al cemento ¿no? rural campo urbano y la ciudad los reinazos sin plumas urbano pero los niños viven en una casa muy precaria al igual que el viejo don santos y el cerdo pascual claro viven en una casa precaria pero no está vinculado al campo está vinculado más bien a la ciudad la ciudad marginal los espacios abiertos son espacios donde se pueden desplazar los personajes donde hay interacción donde no hay una reducida posibilidad de ello más bien una interacción esos son los espacios abiertos ¿no? donde no haya obstáculos en cambio los espacios cerrados es donde hay obstáculos de comunicación no hay una interacción constante esos son los espacios cerrados en la ciudad de los perros por ejemplo el colegio león seprado es un espacio cerrado ¿por qué es un espacio cerrado? porque los personajes no pueden salir libremente de ese lugar necesitan autorización permiso y además los personajes están ahí sometidos bajo reglas específicas por eso que el colegio leóncio prado es un espacio cerrado porque la integración con otros espacios no se puede dar están limitados ¿ves? en cambio fuera del colegio leóncio prado serían los espacios abiertos ¿por qué? porque los personajes puedan interactuar con otros espacios con otras personas con otros seres ¿no? no hay una no hay una ley o un límite ¿no? que los prohíba el mundo es un chagajeno sí espacio rural en la vida es sueño por ejemplo esta obra teatral segismundo que está encerrado en una torre la torre sería un espacio cerrado porque no hay interacción ¿no? y no hay diálogo con otros espacios en cambio el castillo o el palacio donde está el rey basilio es un espacio abierto a eso se le llama espacios cerrados y espacios abiertos ¿no? y tenemos el tiempo del relato y el tiempo de la historia cuando un relato tiene un tiempo determinado que sigue el orden natural entonces estamos ante una narración lineal pero cuando el relato tiene un tiempo determinado de orden artificial estamos ante una narración no lineal ¿a qué se le llama narración no lineal? cuando hay una ruptura del tiempo una ruptura del plano lógico y cronológico del relato por ejemplo el uso del flashback ¿no? ya muestra entonces un tiempo no lineal un orden artificial ¿no? la obra cien años de soledad orden artificial la obra por ejemplo los gainazos sin plumas orden natural el mundo es ancho y ajeno orden natural la ciudad y los perros orden artificial bien entonces recuerda cuando puede ser una narración lineal y cuando es una narración no lineal bien hasta aquí preguntas dudas todo ok muy bien si es así está en los comentarios el enlace para que puedas desarrollar las tres preguntas de la clase de hoy eh ¿cuál Nixon? ¿cuál de los ¿cuál de los puntos en qué parte falló tu audio? ah ya en el lineal y no lineal ok cuando hablamos de una narración lineal quiere decir que la historia ya el tiempo de la historia con el tiempo del relato coinciden quiere decir que no hay saltos en el tiempo no hay rupturas temporales no hay un juego con el tiempo cuando no hay ese juego con el tiempo cuando la historia sigue un patrón de del presente y va avanzando hasta el punto final esa es una narración lineal cuando es una narración no lineal cuando está a través del orden artificial que quiere decir cuando hay una ruptura en el tiempo cuando yo puedo dar saltos al tiempo por ejemplo yo puedo adelantarme los hechos o puedo retroceder o puedo fragmentar mi discurso entonces estoy ante una historia no lineal por ejemplo aquí empieza la obra Aquiles y Agamemnon están enfrentándose verbalmente por la cautiva Criseida y luego Agamemnon le dice a Aquiles me darás a tu esclava Briseida Aquiles se retira de la guerra y pasa una serie de acontecimientos los griegos van perdiendo batallas los dioses están ayudando a los griegos y troyanos en ese enfrentamiento Patroclo es asesinado Aquiles retorna al campo de batalla mata a Héctor arrastra el cuerpo de Héctor Príamo busca a Aquiles para que le devuelvan el cuerpo y el cuerpo retorna al fin a Troya y se dan los funerales de Héctor fin de la historia que está sucediendo la historia ha avanzado 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 y no ha retrocedido ves de forma lineal una historia no lineal la historia a ver la historia vamos a ver una historia parecida a esto de aquí cuatro dijo el jaguar vamos a ir con la ciudad de los perros cuatro dijo el jaguar tanto el jaguar como Boa Rulos y Cava están viendo quién de ellos robará el examen de química así que tiene que robar el examen de química Cava en ese momento Cava va a robar el examen de química estamos en este momento y la historia se quiebra ahora vamos a hablar sobre el esclavo junto al poeta el esclavo está llorando y el poeta dice qué te sucede el esclavo dice me han robado no tengo mi indumentaria y si mañana a primera hora el teniente Gamboa nos observa me va a castigar el poeta le dice no te preocupes vamos a buscar dónde y empiezan a ir a otras secciones a robar lo que él faltaba se hacen grandes amigos la historia vuelve retorna mira está avanzando esta historia y ahora la historia empieza una vez más aquí el poeta le dice al al esclavo tienes las las claves las claves del examen de química necesito el esclavo le dice no y de pronto en un momento determinado del examen le tira un papelito para darle las claves y el teniente Gamboa descubre que se ha han robado el examen de química y de pronto va a castigar al esclavo ruptura vuelve a haber un pasado donde se muestra la historia de Jaguar cuando era niño cuando conoce a Teresita luego vuelve el presente el esclavo le dice al poeta ve donde Teresa y dile que no voy a poder ir no voy a poder asistir lo que estamos viendo es ruptura ves no está de forma lineal como aquí va al pasado presente y entonces empieza a requebrajarse el tiempo eso es una narración no lineal muy bien Jonathan 18 18 18 18 18 18 18 18 18 vamos a ver cómo van los demás así que la narración no lineal rompe recuerda con el plano cronológico muy bien a ver cómo que la dos la pregunta dos del examen recuerda el poder de ese narrador a ver el narrador conoce mucho en la pregunta dos es un narrador que conoce mucho qué tipo de narradores no está narrándose en segunda persona cuidado cuidado si acá hay una interacción de personajes no puede ser narrada en segunda persona sabe lo que ha preguntado el narrador sabe lo que ha preguntado un personaje sabe cuánto tiempo ha esperado el otro personaje para lograr decir lo que tanto quería decir hace mucho tiempo no bien no hay más que decir a ver aquí pregunta número uno supongo que ya habrán terminado si ya la mayoría están finalizando con el examen pregunta número uno a ver ella te sorprenderá observando la mesa de noche los frascos de distinto color los vasos las cucharas de aluminio los cartuchos alineados de píldoras y comprimidos los demás vasos manchados de líquido blancuzco que están dispuestos en el suelo al alcance de la mano de la mujer recostada sobre esta cama baja entonces te darás cuenta de que es una cama apenas elevada sobre el ras del suelo cuando el conejo salta y se pierde en la oscuridad ella te sorprenderá observando la mesa de noche ella te sorprenderá habla aquí exacto narrador en segunda persona se centra en la segunda persona muy bien es la obra Aura de Carlos Fuentes una obra muy interesante pregunta dos qué haces pensando en los retazos que sembraron esperanzas ya no tienes nada más que un hasta luego ya no puedes navegar más en las olas de su olvido se detiene se va deteniendo el tiempo y tú no sabes qué rostro proyectarte qué rostro ella ha de recordarte cuando se aleje de ti para siempre el fragmento de fotografía a ver tu historia cuál sería entonces qué tipo de narrador se está presentando aquí también exacto la narración en segunda persona muy bien pregunta tres por fin según el cable la semana pasada la tortuga llegó a la meta en rueda de prensa declaró modestamente que siempre temió perder pues su contrincante le pisó todo el tiempo de talones en efecto una diez mil trillonesimas de segundos después como una flecha y maldiciendo a Zenón de Lea llegó Aquiles este narrador conoce mucho ¿no? si sabe mucho este narrador qué tipo de narrador sería conoce demasiado este narrador claro omnisciente bueno aquí esta historia ya lo hemos mencionado como cinco veces respuesta exacto narración no lineal correcto narración no lineal pregunta cinco ¿cuál debería ser la respuesta? respuesta a la pregunta cinco sé que me acusan de soberbia y tal vez de misantropía y tal vez de locura mira yo sé que me acusan de soberbia no está utilizándose la primera persona ¿sí o no? ya es verdad que no salgo de mi casa mira se está centrando en él no en el mismo entonces es el mismo protagonista ¿sí o no? no es un testigo de los hechos es el mismo protagonista pregunta seis y con esta pregunta nos vamos no no existe narrador parcialmente omnisciente no no existe justo en la pregunta seis acá dice se utiliza el narrador parcialmente omnisciente no no hay ese narrador parcial a ver se emplea la descripción como recurso narrativo si se describe ¿no? entró el viajero al empedado patio donde el ñorbo y la campaña enredabanse en las columnas como venas en un brazo y ascendió en de todos nosotros mira cuando dice todos nosotros el narrador está incluido en la historia por eso que no hay un narrador omnisciente porque el narrador omnisciente no está incluido en cambio como se incluye en la historia puede ser o personaje narrador testigo o narrador protagonista cierto entonces ¿qué sucede? vamos a poner acá testigo protagonista quien está mostrando la historia se está centrando en la presencia de Roberto entre el viajero el viajero Roberto y todo lo que es Roberto entonces toda la historia se centra en Roberto no en el narrador por tanto es testigo exacto ¿se emplea la descripción como de recurso? correcto ¿el narrador es el escritor? no ¿aparece el narrador testigo incluido en la historia? sí por tanto la respuesta es la correcto bien hasta aquí entonces nos quedamos nos vemos hasta la siguiente semana la siguiente clase recuerda que vamos a hablar tipos de personajes y técnicas narrativas así que cuídense buenas tardes a todos ustedes buen fin de semana y recuerden que ya pueden descargar la teoría de la clase de hoy sobre tipos de narradores nos vemos entonces hasta la siguiente semana recuerden que la siguiente semana hablaremos sobre tipos de personajes y técnicas narrativas dentro de la historia buen día buen día a todos cuídense hasta la siguiente semana chau chau y Gracias por ver el video.